¿El negocio del gobierno es la polarización? No hay negocio, no, no, no. ¿Negocio político? No, no hay negocio político. Nosotros tenemos que hacer, que todavía nos queda un año de gobierno, que no es poco, es un cuarto, 25%, es trabajar todos los días para resolver los problemas de la gente. Y la gente, yo no tengo ninguna duda, los argentinos van a elegirnos o no nuevamente el 2019 en función de cuántas cosas hemos hecho para resolver el problema de la gente. Que no somos solo nosotros. Digamos, es también el chofer de colectivos que se hizo bastante público, de nombre Iván, de la línea 161, que una persona, un señor en el colectivo tuvo una descompensación y medio que lamentable, como que se moría, él hizo RCP, la recuperación cardiopulmonar, a partir de que un grupo de línea de colectivos están capacitando a los choferes en esto y les salvó la vida. Y esto es parte de las cosas que van pasando de resolver los problemas a la gente. Yo hoy estuve viendo la capacitación, estamos avanzando para que esto sea obligatorio, toda la línea de colectivos, ya lo hicimos en los trenes. Y esta es la agenda de todos los días y es la agenda por la que la gente nos va a elegir o no en función de lo que sienta cuando voten lo que viene. ¿Usted considera que en realidad la gente va a depender todo de más que hagan de lo que ustedes van a hacer que de lo que puede hacer el peronismo? No, 100%, no tengo ninguna duda que eso va a ser así y por eso esa mirada de la conveniencia o no, de Cristina o no, creo que si bien puede ser algo para la construcción teórica de la discusión política, yo no tengo ninguna duda que la misma forma que la gente nos fue eligiendo nosotros en la ciudad por lo que hacíamos, que la misma forma que la gente confió en nosotros y confió en Mauricio Macri de que le iba a decir la verdad y que iba a trabajar para resolver los problemas, lo mismo va a suceder en la elección de la que viene.